Ok, vamos con este videito, entonces, de cómo hablar con un chileno y no morir en el intento, o una chilena. No es tan complicado. En cuanto a las mujeres hay solamente tres opciones para nombrarlas. Vamos con Bucarena, vamos con Javiera y vamos con Nerea. Nerea, tenemos tres, tres opciones para nombrar a una mujer. En cuanto a los varones solamente existe patricio, es todo. De modo que, cuando dialogas con un chileno, tienes que recoger un poco su frasiología. El chileno arma su discurso a partir del concepto de hallar las cosas. Síganme, porque esto es muy importante. El chileno cuando conversa, se siente explorador, dora la exploradora. Cuando dialoga, saca la linterna, la cantimplora, se pone la mochilita y empieza a encontrar cosas, empieza a hallar cosas. Tiene la linterna y va buscando, va buscando, porque siempre encuentra. Encuentro esto, encuentro lo otro. Encuentro que Magarena, que no le dijo nada a Patricio. Siempre está encontrando, todo lo encuentra. El chileno para hablar tiene que encontrar las cosas. No puede, escuchen porque este es un concepto lingüístico, no puede trasladar un significado a partir de significantes que no partan del criterio de hallar las cosas. Cuando quiere trasladar un mensaje, en todo momento está encontrando algo. Tiene que encontrar algo para poder comunicar. Y el receptor chileno o chilena está esperando que su interlocutor encuentre ese elemento discursivo que viene a ser parte del sistema, Heinz Kohut, Universidad de Chicago, que les permite generar esa simbiosis de diálogo y de retroalimentación que permite la comunicación en el chileno. Ahora bien, cuando el chileno se frustra, cuando se frustra, apela a un término que le es muy familiar. Es parte un poco de la filosofía del chileno. El chileno no se encuentra, no quiero ir a cosas muy feas. En este video no quiero hablar de esas cosas. El chileno parte de un peligro primigenio que tiene que ver con la etnia. El chileno no acepta algunas cosas étnicas propias de su cultura, de su cultura areucana. Entonces, cuando se frustra y no puede lograr sus objetivos, que a veces parten de no comenzar, no lograr un objetivo a veces es partir de no comenzar, de no despegar. El chileno apela al laberinto. ¿Y cuál es ese laberinto? Se pierde. Y al perderse, recoge un término que es representativo de la frasiología del chileno. Se enreda. El chileno se enreda. Cuando el chileno se enreda, algo muy importante para mí, por cierto, hay que buscar siempre la oportunidad, cuando el chileno se enreda, entonces cae en un vacío. En ese vacío toca a fondo y dice, puta madre. No quiero decir una cosa fea, porque... Ay, Dios mío. Lo que cuesta. No digo nada. Puta madre, dice. La dejo picando. La dejo picando. No quiero manobrar el video. Hay que tener un poquito de misericordia. Yo sí tengo compasión, misericordia, piedad. Se enreda. Pero bueno, sí. Tiene un problema muy serio, que es un problema que tiene que ver con las ciencias sociales. En este caso tendría que ver con la sociología, más que todo. Hay un problema de identidad. Es un país muy racista. Eso sí lo puedo decir. Es un país muy racista. Quizás el más racista de toda Sudamérica. Y entonces, de ahí vienen los grandes problemas de Chile. Lo puedo decir porque mi familia, con mi familia hemos vivido en Chile. Cuando no existían extranjeros. En Chile, ¿ok? Entonces se enreda. Al enredarse, cae en este vacío que le genera su sobra. Esta su sobra le va a generar incertidumbre. Y es ahí donde el chileno dice, puta madre. Mejor salgo de esta. ¿Cómo salgo? Sabe vender bien sus productos y servicios. Entonces los vienen comercializando, por lo menos de manera exitosa, hace 50 años. Sí, 50 años. Y entonces es por ahí que sale el chileno. El chileno apela, y me parece una muy buena decisión, a lo poco que tiene. ¿Qué es lo poco que tiene? Cuando digo poco, parto de la nimiedad, de la poquedad, de sus recursos. ¿Cuáles son sus recursos? Saber, calificar y evaluar sus verdaderas habilidades. ¿Cuáles son los dones de los que están revestidos? Entonces apela a sus dones y sale del enredo. Porque el chileno sabe que para salir de una tierra movediza, lo mejor que puedes hacer es apelar a lo poco que conoces. Y entonces dice, puta madre, nosotros somos buenos para las ventas. Cosa que yo entiendo mucho, ¿ok? Es la plataforma de mi vida. Por lo menos laboralmente. Así hice mi dinero. Y se enreda. Pero sale de ese enredo. Sale porque apela casualmente a esos elementos de aptitud con los que cuenta y que son muy buenos. Ahora bien. ¿Cuánto falta para que termine este partido? ¿Minuto cuánto? ¿Minuto qué? ¿Minuto 89, 90? Bueno, que el árbitro alargue el encuentro. 90.000, no hay que nos dé cinco más. Vamos con cinco más. Y entonces el chileno apela a un tercer concepto. Esta es una discusión entre Patricio, Macarena, Nerea y Javiera. Cuatro individuos. Un solo nombre. En todo Chile un solo nombre. No, pobre. Un solo nombre. Patricio. El único nombre del varón en Chile. Patricio. Denny Way. Y entonces, en el peor momento, el momento apocalíptico de la sociedad chilena, el chileno, cosa curiosa, apela a un concepto, a un constructo teórico que parte de la sociedad chilena, de todas las clases sociales, llamado el resentimiento. El chileno, para descalificar a una tercera persona, para devaluarla, para menoscabarla, para ningunearla incluso, apela al criterio del resentimiento. Eres un resentido. Eres un resentido. Cuando el chileno te dice resentido, te está diciendo que no tienes valor. Gente de ventas, gente que está estudiando un programa de MBA. ¿Se puede enseñar un MBA en castellano? Yo no lo puedo creer. ¡Qué horror! Adolfo Ibañez, por favor, dejen de enseñar el MBA en castellano. Es una vergüenza. Una vergüenza. El MBA se enseña en inglés. No digo cosas feas. Entonces, el resentimiento del chileno tiene una etimología, ¿ok? Tiene una etimología. La concepción de el significado de este significante para el chileno, Noam Chomsky, parte de una disolución de su personalidad. El chileno se disocia. Se disocia y pierde la integridad de su personalidad. DID. Lo que anteriormente se denominaba Multiple Personality Disorder. Ok, ya estamos en el DSM-5, vamos para el DSM-6. ¿De qué le entiendo? ¿Ok? Al disociarse, al disociarse, busca, busca, volver a integrarse. Al no poder reintegrarse a sí mismo, califica al tercero de resentido. Porque en esa calificación, en esa acusación, siente que recupera un lazo de integridad. Se agarra de un lazo y empieza a recuperar cierta integridad. ¿Por qué? Porque han logrado desestabilizar al interlocutor. Y en esa circunstancia de tener cierto piso, el chileno lo que hace es sentirse que se ha vuelto de alguna manera más robusto, que ha robustecido esa incertidumbre en la que cayó producto del enredo de no haber encontrado su verdadera identidad. El chileno en realidad no ha logrado encontrar su verdadera identidad. Lo cual es muy triste. Digo, es muy triste para el chileno, no para mí, para mí. Mejor no hablar de ciertas cosas. Lo voy dejando ahí, el que le entienda. Es una buena cátedra que nunca se las habían expuesto. Expuesto, perdón. No, no quiero mezclar las aguas, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Hacerlo a nacionalistas, no. En este video, en este video lo voy a dejar ahí tranquilito. Zamorano. Un animal arriba. Un animal Zamorano. Un animal Zamorano. Un animal Zamorano. Anyway. Un saludo. Un saludo cordial. Ya regreso con otro video. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Adiós, adiós. Chau, chau.